Estamos en presencia de la profesora Ana Antonia Arias, quien es la candidata a la presidencia de la ADP en Villa Altagracia, por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos. Nos gustaría saber, profesora, por qué usted cree que el magisterio villaltagraciano debe de apoyarla en sus aspiraciones. Muy buenos días. Entiendo que soy la candidata ideal que necesito y requiero el apoyo de todos los maestros de Villa Altagracia, porque entiendo que puedo hacer un buen trabajo dentro de ADP. Sé, y estoy segura de eso, represento lo que es la concertación y igualdad dentro del magisterio. No necesariamente tenemos que apoyar esa cultura de confrontación, porque desde nuestras aulas eso es lo que enfatizamos, por una cultura de paz. Esa cultura de pleitos quedó atrás, quedó en el pasado. Es por eso que exhorto a que los maestros de Villa Altagracia se apropien de lo que es mi candidatura. Que apostemos a la unión del magisterio, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Entiendo que puedo hacer un buen trabajo desde mi posesión. Voy a apoyar a todo aquel maestro que necesite mi apoyo, que requiera de que ADP salga a luchar por esa clase magisterial. Entiendo que no siempre las confrontaciones están juntos. De hecho, lo que hacemos es poner en riesgo nuestra vida y la de otros. Españeros maestros que muchas veces dejan su casa por salir a estas confrontaciones y demás. Y que en vez de llegar a su casa con un problema resuelto, entonces llegan con este problema que ya tienen y otros más señales que no faltan esa confrontación. Es por eso que exhorto a que conversemos, al diálogo, a esa confrontación que debemos de tener como maestros.